Te he notado últimamente tan callada como que tienes algo que decir Y duermes abrazada de tu almohada, sé que tú ya no eres feliz A veces te he encontrado hasta llorando, y sé que alguien también llora por ti Y aunque todavía te estoy amando, solo un favor te quiero pedir No digas más, no digas más Cada palabra espuñalada al corazón, y no resisto más No digas más, no digas más Que ya bastante estoy sufriendo al saber que ya no volverás A veces te he encontrado hasta llorando, y sé que alguien también llora por ti Y aunque todavía te estoy amando, solo un favor te quiero pedir No digas más No digas más Cada palabra espuñalada al corazón, y no resisto más No digas más No digas más No digas más No digas más Que ya bastante estoy sufriendo al saber que ya no volverás Que ya no volverás No digas más No digas más No digas más No digas más